¡Hola! ¡Bienvenidos al concurso de princesas! ¡Yo voy a ser la mejor princesa! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, para nada! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ey, niñas! ¡No peleen! La primera competencia es la mejor habitación de princesa. ¡Mis amigos! Por favor, tráiganme en mi cama. ¡Ajá! ¡Ok, ok, ok! ¡Wow! ¿Puedes ver qué chévere es mi cama? ¿Qué? Mejor tuve mi cama. ¡C'mon! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Mira qué tengo! ¡Cool! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nice! ¡La mía será mejor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hey, you! ¿Qué? ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Yo decoré mi habitación con stickers. ¡Mami! ¡Ayúdame, por favor! ¡Wow! ¡Nice! ¡Papi, papi, papi! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermosísimo! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Chicas, las dos hicieron un grandioso trabajo Tienen resultados iguales Uno y uno ¡Sí! ¡Sí! Entonces, la próxima competencia va a ser el mejor concurso de vestido ¡Vamos! Mami, no tengo vestido ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes Toma este vestido Pero necesita una planchada ¡Un segundo! ¡Oh! ¡Aquí está la plancha! Puedo hacer esto yo misma ¡Oh! ¡Aquí está la plancha de vestido ¡ significantly protecón! ¿Qué? ¡Aquí está la plancha! ¡Vamos! ¡Aquí está la plancha! ¡Ah! ¡What?! ¡Chomo! ¡Aquí está la plancha! ¡No! Mami, mi vestido está dañado. Solo adultos pueden planchar. ¿Sí ves qué pasa cuando los niños no escuchan a sus padres? Perdón, mami. Está bien, voy a coser un nuevo vestido para ti. Ah, es muy pequeño para mí. Yo no sé cuál es la taga para ti. ¿Puedes dibujarla? Por supuesto. Nice. Oh, uh-huh. Uh-huh. Wow. Nice. ¡Gracias, mami! ¿Qué? ¿Puedes ver qué lindo vestido yo tengo? Mi vestido va a ser más hermoso. ¡Papi! ¡Necesito un vestido de princesa también! ¡Bien! ¡Un segundo! ¿Qué? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Oh, vamos! ¡Papi! ¿Qué es esto? ¡Esto no es un vestido de princesa! ¡Haz algo! ¡Uh-oh! ¡Ok, ok! ¡Un momento! ¡Amigos! ¡Necesitamos agua! ¡Rápido! ¡Bua! ¡Ok! ¡Está bien ahora! ¡Necesito un vestido de princesa! ¡Llévame de vuelta! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Papi! ¡Rápido! ¡Necesito un vestido! ¡Bien! ¡Solo un momento! ¡Ok, ok! ¡Papi! ¡Papi! ¡Apúrate! ¡Por favor! ¡Papi! ¡Vamos! 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 ¡Competición finalizada! ¡Entonces! ¿Quién es la ganadora? ¡Ah-ah! ¡No es un vestido de princesa! ¡Oh! ¡Entonces! ¡La ganadora es Masha! ¡Sí! ¡Sasha! ¡Terminé con el vestido! ¡Tómalo! ¡Papi! ¡Es demasiado tarde! ¡Oh! ¡No! ¡Está bien! ¡Dámelo! ¡Ajá! ¡Nice! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Entonces! ¡La última competencia será el concurso de cocina! ¡Después de eso sabremos el nombre del ganador! ¡Sí! ¡Es fácil cocinar con un libro de recetas! ¡Sí! ¡Lléveré! ¡Leche! ¡Huevos! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¿Necesitas ayuda? ¡No, mami! ¡Veamos qué horneé! ¡Ew! ¿Qué es esto? ¡Esto no se ve como un pastel! ¡Oh! Tengo una idea. ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Gracias! Ahora tomamos la harina. ¿Harina? ¡Pero no tenemos! ¡Pongamos salchicha y milanesa! ¡Es tan delicioso! ¡Está bien! Ahora lo vamos a mezclar. ¿Qué? ¡Ew! ¿Eh? ¡No! ¡Veamos qué tienen! ¡No sabe bien! ¡Esto se ve delicioso! ¡Masha gana con un puntaje de 3 a 1! ¡No! ¡Hey! ¡Ustedes me faltan 5 dólares! ¡Rápido por favor! ¡Es total! ¡Oh no! ¡Oh! ¡No es justo! ¡No puedes actuar así! ¡Tu puntaje va para Sasha! ¡El resultado final es igual! Dos, dos Lo siento muchísimo Está bien Hagamos un pastel de amistad ¡Sí! ¡Qué tierno! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso pastel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chao, chao! ¡Sí! ¡Chao, chao! ¡Con tus dedos arriba!